bien vamos a hacer los dos cuernos de la parte de la cabeza de nuestro triceratops van a ser las mismas instrucciones para ambas piezas entonces esto que hagamos vas a hacer dos vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 vamos a cerrar nuestro círculo y ahora vamos a hacer en la siguiente vuelta 6 puntos bajos es decir un punto en cada punto de la vuelta anterior ya tenemos 6 puntos bajos ahora vamos a hacer nuestra tercera vuelta de un punto un aumento tres veces que un punto un aumento y esta sería la primera vez esta sería la segunda y una vez más un punto un aumento y esta sería la tercera y tenemos un total de 9 puntos bajos ahora vamos a hacer dos vueltas de un punto en cada punto de la vuelta anterior es decir dos vueltas de nueve puntos cada una ahora vamos a hacer dos puntos bajos un aumento tres veces un aumento y esto sería la primera vez y esto sería un aumento y esto sería la la segunda vez y vamos a hacer una última vez exactamente lo mismo 1 2 un aumento y nos quedan un total de 12 puntos bajos ahora vamos a hacer dos vueltas de 12 puntos bajos bien aquí ya tenemos nuestros puntos ahora vamos a hacer 7 puntos enanos o puntos deslizados pero los vamos a hacer en blu recuerden que blu es trabajando únicamente el arito de la parte de atrás de nuestro punto entonces vamos a hacer 7 puntos enanos vamos a tomar nuestro bucle de atrás y pasamos la azada por los dos agujeritos que tenemos sobre el punto ok y vamos a hacer siete veces esto que estamos haciendo bien aquí ya terminamos los siete puntos enanos o puntos deslizados por blu y ahora vamos a hacer ocho puntos bajos pero por fló ahora por el bucle de enfrente un punto bajo tomamos fló dos puntos bajos dos puntos bajos otra vez tomamos únicamente el bucle que está en la parte de enfrente ahí no quiere y montamos nuestro punto bajo y así vamos a hacer ocho puntos bajos por fló bien aquí ya los tenemos ahora lo único que vamos a hacer es un punto deslizado y dejar lo suficientemente larga la hebra para unir a la cabeza y cortar bien aquí ya tenemos nuestra pieza como te dije son dos piezas idénticas te recomiendo que los hagas el mismo día casi a la misma hora en cuanto acabes una empieza la otra porque porque estas dos piezas se supone que tienen que ir lo más parecidas posibles y si tú dejas de tejer ahorita y lo retomas tu tejido en unas cuatro cinco seis horas o incluso uno o dos días después hay mucha probabilidad de que te queden diferentes estas piezas la razón es que por cuestiones de estrés de relajación o del clima incluso nuestro pulso cambia y entonces tendemos a tejer o más aguadito o más apretado y ya te pueden quedar diferentes a la hora de unir pues si se alcanza a notar alguna diferencia entonces estos dos cuernitos al igual que el de la nariz los vamos a colocar con la parte donde terminamos hacia arriba para que para que nos quede esta curvatura y nos quede el cuernito como paradito ok si lo ponemos al revés nos va a quedar los cuernos hacia abajo apuntando hacia abajo nos vamos a poner el flow hacia arriba para que nos quede con la punta hacia arriba esto no lo vamos a coser ahorita esto lo vamos a coser después de elaborar esta pieza ya la había hecho ya la había grabado y se borró pero no se preocupen ahorita la volvemos a hacer ahorita la grabó de nuevo para que les quede bien bonito su tricera bien vamos a retomar nuestro gancho grueso y nuestro hilo del color de la base vamos a comenzar haciendo una cadena una cadeneta de 30 cadenas 1 2 3 4 5 y así hasta que sean 30 bueno chicas estoy a punto de un colapso porque como que no quiere quedar este vídeo tutorial me han pasado mil cosas espero que de verdad lo aprecien mucho porque no tienen idea de cuánto me está costando no se grabó la primera vuelta de las varetas de esta parte de aquí entonces recuerden les dije que íbamos a hacer 30 cadenas hacemos las 30 cadenas y luego vamos a dejar tres cadenas libres y vamos a empezar a trabajar a partir de la cuarta cadena en adelante vamos a montar 1 2 3 varetas un aumento y a partir de aquí vamos a hacer 1 2 3 4 varetas un aumento 1 2 3 4 varetas un aumento y así vamos a continuar hasta tener toda la línea de aquí abajo que sería nuestra primera vuelta sobre la cadeneta espero que haya quedado claro y si no ya saben que tienen toda la confianza de mandar mi mensaje en mis redes sociales para poder aclarar este tipo de dudas ya tenemos nuestras tres cadenas de altura y vamos a cargar nuestro gancho para hacer otra vareta pero no la vamos a hacer aquí sino que esta de aquí la vamos a tomar por la parte de atrás como abrazándola y allí vamos a montar nuestra vareta se fijan va a quedar como si estuviera encimada ahora vamos a hacer en los siguientes puntos bajos que varetas una 2 3 4 y 5 varetas y vamos a volver a cargar nuestro gancho y en la primera vareta del aumento vamos a hacer lo mismo que en la de la orilla, vamos a abrazar nuestra vareta, cruzar nuestro gancho que quede de esta forma y ahí vamos a cargar nuestra vareta, una y dos sacadas y ahí mismo vamos a volver a hacer otra, es decir que nuestro aumento de arriba nos va a quedar cargado sobre nuestra vareta ok, ahora vamos a continuar ok, una, dos, tres, cuatro y cinco varetas y en la que sigue vamos a hacer el mismo procedimiento que en este aumento cargamos nuestro gancho, abrazamos nuestra vareta y sobre esa vareta colocamos nuestra vareta de arriba y otra de la misma forma en el mismo punto ya vieron y así vamos a continuar cinco puntos, un aumento de vareta sobre nuestra vareta de abajo hasta terminar nuestra vuelta aquí en la última parte no nos da para hacer los cinco puntos o las cinco varetas y el aumento nada más son uno, dos, tres, cuatro y en este vamos a hacer el aumento no importa mucho que no nos quede tan simétrico ok, se fijan no se nota ahora vamos a hacer una, dos, tres cadenas de altura giramos nuestro trabajo y sobre la cadenita esta que nos quedó al principio perdón, el punto allí vamos a hacer otra vareta que va a ser nuestro aumento de la vuelta muy bien y vamos a continuar normal en el siguiente uno dos tres cuatro y cinco para este el de la orilla porque este nos va a dar menos porque aquí abajo nos dio menos ¿se acuerdan? y vamos a cargar nuestro gancho y aquí mucha atención porque pareciera como que nada más hay un este como que nada más hay una vareta pero no hay dos hay dos porque fueron las del aumento una y dos esta que es la que está más atrás como que hay que abrir aquí para poderla ver bien sobre esa vamos a hacer nuestro aumento de la misma forma pasamos uno y otra vareta más ¿por qué? porque es nuestro aumento ¿ok? aquí hicimos nuestro aumento cinco aumento y a partir de aquí vamos a hacer seis varetas un aumento uno dos tres cuatro cinco y seis retomaremos no había podido terminar el tutorial por un accidente que me pasó en mi mano y pues que es notorio todavía pero bueno ya ya estamos para concluir esto entonces vamos a cargar nuestro gancho y vamos a tomar por atrás nuestra vareta y vamos a hacer aquí nuestra vareta uno y dos sacadas volvemos a cargar y en esta misma una vez más vamos a hacer otra vareta que es lo mismo que venimos haciendo aquí entonces vamos a continuar haciendo lo mismo durante toda esta vuelta una vareta normal dos normal tres normal 4 normal 5 normal 6 normal y vamos por nuestro aumento cargado sobre el poste de la vareta ok aquí va uno y un punto más en la misma vareta para que un aumento y así vamos a continuar durante el resto de nuestra vuelta aquí ya llegamos al final de la vuelta ya hicimos 6 un aumento y nos queda libre este aquí vamos a tejer nuestra vareta una nada más entonces nos va a quedar una sueltita vamos a hacer tres cadenas una dos tres giramos y prácticamente vamos a hacer lo mismo aquí en esta vamos a tejer sobre acuérdense que además las de las orillas nos están quedando sin la serie que vamos a manejar en el centro de nuestra vuelta ok entonces aquí ya hicimos las tres cadenas para subir y luego vamos a cargar nuestro aumento sobre la vareta en la que sigue y luego ahora sí vamos a comenzar trabajando nuestra vuelta como venimos trabajando las demás una dos tres cuatro cinco seis siete y vamos a agarrar nuestra vareta por detrás para hacer el aumento como hemos venido trabajando en las vueltas anteriores y vamos a continuar haciendo esta misma serie de siete puntos un aumento el aumento sobre la vareta sobre 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 y sobre hasta llegar al final bien aquí ya llegamos al final ya hicimos nuestra secuencia y de la misma manera nos queda uno suelto vamos a volver a hacer exactamente lo mismo tres cadenas vamos a girar y aquí vamos a cargar nuestro aumento y ya sabemos cómo lo vamos a hacer abrazando nuestra cadena y ahí montamos nuestra cadena perdón nuestra vareta y ahí montamos nuestra vareta de arriba y vamos a continuar haciendo exactamente lo mismo vamos a ir avanzando con puntos o con varetas normales sin ninguna variación hasta llegar a la vareta donde va nuestro aumento y el aumento lo haremos exactamente de la misma forma tomando nuestra vareta por la parte de atrás y cruzando completamente nuestro gancho ok entonces exactamente igual como lo hemos venido trabajando esta ya va a ser nuestra última vuelta de estos aumentos de este punto entonces ya vieron ya llegamos hasta donde está nuestro aumento para montar aquí y aquí lo vamos a poner si si ya te perdiste en los números y si de repente no este no le contaste bien no te preocupes el chiste de esto es hacer este efecto de aquí te fijas es esto de aquí la parte de la coronita de nuestro triceratops entonces igual si quieres que se vean más pliegues lo único que tienes que hacer es tejer menos de abajo tejerle menos de estas que están normales y poner los aumentos más continuos recuerda que las instrucciones que yo te doy aquí simplemente son una base pero tú puedes hacerlo como a ti te gusta puedes hacerle las variaciones que tú quieras que a fin de cuentas la imaginación nos da para mucho entonces aquí continúa ya hiciste tu aumento entonces continúas con los normales y como te digo realmente no necesitas ir contando ni tener a fuerza la secuencia en la cabeza de cuántos es lo que estás tejiendo porque tú sabes que al llegar al aumento donde está este pellizquito ahí vas a tener que volver a hacer tu aumento entonces no te preocupes por eso los aumentos las hileras que yo estoy haciendo hasta hacia arriba son una dos tres cuatro cinco ok si estás haciendo una bolsa más grande puedes hacer más no hay ningún problema bien aquí ya llegué a donde está el aumento entonces pues hago el aumento cuántos hice no sé porque estaba platicando ustedes y realmente no me interesa mucho porque lo que quiero es que me quede la figura ahí lo agarré por detrás perdón muy importante eso de que no les vaya a pasar que lo agarren por por enfrente y no por detrás la la vareta entonces vamos a continuar haciendo esta misma secuencia hasta llegar al final y ahorita nos vemos aquí al final de esta vuelta lo mismo ya terminamos nuestra secuencia ya montamos nuestro aumento y nos queda un punto libre entonces ahí montamos nuestro punto aquí ya se va a acabar el estambre pero miren re bien que me alcanzó para este y aquí ya vamos vamos a cerrar ya terminamos ya cerramos haciendo una cadena y apretando bien fuerte para que no se nos vaya a deshacer ahora el siguiente punto es así vas a tomar tu tu coronita y vas a ver de que lado quieres dejarla se fijan aquí o de acá a mi se me hace como que de este lado no se ve tan padre entonces yo lo quiero dejar de este lado bien se ven como un poquito más saltados estos y te vas a ir a el punto del principio con tu gancho del 2.5 el gancho que utilizamos para hacer los cuernitos y el color que utilizamos para hacer los cuernitos ahora vamos a trabajar con ese vale bien vamos a insertar nuestro gancho en nuestro primer punto y ahí vamos a montar un punto bajo después de ese punto bajo vamos a montar un medio punto bajo medio punto bajo en ese mismo punto ok luego en el siguiente punto que sería este aquí vamos a montar un medio una vareta perdón una vareta y luego vamos a volver a cargar y en ese mismo punto vamos a hacer una vareta de 3 sacadas 1 2 3 sacadas ahora vamos a hacer una cadena y vamos a hacer en ese mismo punto otra vez una vareta de 3 sacadas vamos a cargar otra vez y en ese mismo punto vamos a hacer una vareta normal o sea una vareta de 2 sacadas luego vamos a hacer en el siguiente punto que sería en medio del aumento una media un doble punto bajo este este se hace así vamos a tomar lazada antes de meter el punto lo metemos lo sacamos tenemos 1 2 3 bucles cargamos nuestro gancho y pasamos por esos 3 lugares nuestro gancho y aquí mismo vamos a hacer un punto bajo ya vieron ya nos quedó aquí ahora vamos a avanzar hacia nuestro siguiente aumento como lo vamos a hacer pues con puntos bajos un punto bajo 2 puntos bajos 3 y volvemos a lo mismo que les decía realmente no importa cuantos puntos sean el chiste es llegar hacia donde está el siguiente aumento ok y aquí tenemos nuestro aumento y en este orificio que está antes allí vamos a hacer un punto bajo en ese mismo orificio vamos a hacer un doble punto bajo en ese mismo orificio vamos a hacer una vareta de dos sacadas en ese mismo orificio vamos a hacer una vareta de tres sacadas sacadas cadena en el orificio en ese mismo orificio vamos a hacer otra vareta de tres sacadas y en el orificio que sigue que es el que quedaría en medio de los aumentos ahí vamos a hacer una vareta de dos sacadas dos sacadas vamos a hacer un doble punto bajo vamos a hacer un punto bajo y queda nuestra segunda curva y otra vez con puntos bajos vamos a seguir avanzando hasta llegar a nuestro aumento listo aquí estamos uno antes de llegar a nuestro aumento y ahí vamos a hacer punto bajo doble punto bajo que es el de las tres de los tres buclecitos y cerramos completo una vareta de dos sacadas una vareta de tres sacadas una cadena y en en el siguiente punto hacemos de tres sacadas una vareta de dos sacadas un doble punto bajo y un punto bajo y tenemos y tenemos nuestro tercer piquito y otra vez avanzamos con puntos bajos hasta llegar a nuestro siguiente aumento y volvemos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en estas en estos aumentos de aquí ok bien aquí ya terminamos nuestro último piquito y en este punto que nos queda al final vamos a hacer un punto deslizado una cadena o dos para que quede bien apretadito y vamos a cortar y el resto del hilo que nos quede lo vamos a perder entre el resto del tejido obviamente del lado donde quedó lo verde porque si lo intentas perder entre lo amarillo pues si se va a notar y esta ya sería nuestra última pieza para comenzar a armar todo el bolso bien aquí ya tenemos todas las piezas entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser pegarlas a la base más o menos de aquí de donde termina la boquilla vamos a colocar nuestra coronita ok pero si la colocan así pues les va a quedar un poquito más estirada tendrían que estirar esta parte de aquí o si la quieren que quede un poquito más cerradita para que esto se haga así enfrente como tenemos este de acá que se le hace un poco hacia adelante entonces no lo van a colocar de orilla a orilla sino que lo van a colocar un poquito hacia el centro ok de aquí a aquí más o menos sería no les puedo decir con exactitud cuántos puntos porque como les dije a veces tejemos más aguadito a veces tejemos más flojo y eso cambia en las dimensiones de nuestro de nuestras partes de nuestro tejido entonces ahí es mucha observación ya al momento de estar haciendo las cosas ok yo en este caso lo voy a poner aquí justo aquí para que con la coronita se alcance a tapar la buquilla por la parte de enfrente sería aquí el cuerno grueso recuerdas que ya cuando lo hicimos te dije cómo lo tenías que colocar entonces lo vas a colocar aquí y los cuernitos aquí lo puedes fijar con alfileres previo a que lo cosas para que veas si te gusta y si no hagas los ajustes correspondientes puedes colocar entonces el cuernito aquí y los otros en esta parte de acá ok solo cuida que estén bien alineados más o menos donde empiezan las vueltas de ida y vuelta aquí si se alcanza a notar ven aquí va continuo porque hicimos vueltas así continuas y aquí se ve diferente el punto porque íbamos y regresábamos íbamos y regresábamos entonces tomando más o menos de referencia estas vueltas donde empezamos a ir y regresar y regresar en la base allí vas a colocar los cuernitos igual puedes fijarlo con alfileres previo para que veas si te gusta ahí o no te gusta ahí y recuerda que se rellenan un poquito nada más ok para que mantengan esta curvatura que tienen para que sigan mirando hacia arriba entonces solo los vas a rellenar un poquito y de aquí abajo para los ojos es muy fácil vas a necesitar un pedacito de fieltro y una moneda de 5 pesos o más o menos el de ese tamaño ok con con moneda de 5 pesos vas a recortar dos círculos dos círculos para hacer los ojos ok y vas a tener ya listos tus botones o tus ojos de seguridad para pegarlos en encima de los círculos blancos ok como los vamos a pegar pues muy fácil con pistola de silicón tanto este negro se pega al fieltro con la pistola de silicón como ya el círculo blanco a la bolsa se pega con la pistola de silicón ok bueno vamos a unir las piezas y ahorita nos vemos para poner los ojitos bien aquí ya unimos todas las piezas ya vieron ya nos quedaron pegadas y ahora lo que vamos a hacer es bordarle la boquita que es muy fácil porque si recuerdan nada más es una letra p entonces con una hebrita que nos haya quedado de el color del que hicimos los cuernitos con esa o le vamos a coser la p a bordar y lo único que tenemos que hacer es fijarnos bien donde está el centro de la nariz y aquí va a ser la parte del centro entonces más o menos iría de aquí para acá y de aquí para acá bien aquí ya le hicimos la boquita y ahora acá ya cortamos nuestro circulito del tamaño de una moneda de 5 pesos aproximadamente y vamos a ponerlos vamos a colocarlos aquí lo vamos a ver al revés para que no estorbe tanto la nariz vamos a colocarlos en sigilita de donde cosimos la trompa a la a la base ahí en sigilita los vamos a colocar bien y el otro de este lado se trata de que el cuernito quede en medio más o menos es la distancia que vamos a tener entre ojo y ojo sería de un dedo lo acomodas donde tú creas que ya está centrado que ya se ve bien haces los ajustes correspondientes si no te gusta hasta que te guste ahí ya me gustó a mí y procedes a pegarlo con tu pistola de silicón ok lo vamos a hacer y ahorita nos vemos ya colocamos los ojos la parte blanca de los ojos ahora si estás usando ojo de seguridad o botón ya tendrías que haberle botado con una pinza la parte de atrás ok vas a poner silicón otra vez en la parte de atrás de tu botón procura ponerle solo en el centro porque al hacer presión se expande y no queremos que se salga por el borde y que vaya a manchar o dejar esa mancha blanca por fuera de lo negro ok entonces solo vas a poner silicón en el centro y los vas a poner de modo que le dé una mirada tierna petona a tu triceratops ok mucho cuidado de no ponerlos pico si los pones muy al centro se ve un poco visco entonces es abajo y un poco cargado hacia el centro ok de igual manera bueno este o este lo puedes poner un poco cargado hacia el centro o lo puedes poner justo en el medio este lo voy a dejar así ahorita para que vean como cambia la mirada bien estos están al centro de lo blanco y estos están ligeramente hacia adentro entonces los vamos a dejar en el centro así listo aquí ya los pusimos ya los colocamos y prácticamente ya está terminado nuestro bolso de triceratops cómo cómo vamos a hacer esta bueno muy fácil les voy a dejar en la descripción el link a el canal y exactamente al video de donde la saqué porque no es invención mía yo no saqué esto de hecho fue la primera vez que lo hice pero me encantó el resultado y me encantó el video y como lo explica la chica así que les voy a dejar acá arriba en la información el video para que vayan a hacer este cordón si lo quieren hacer de esta manera lo único que hice fue comenzar así las instrucciones que da la maestra en ese video comenzarlo en el aro y este aro posteriormente se va a meter en este agujero puedes ponerle cadena también puedes ponerle piel una asa de piel puedes ponerle muchísimas cosas a hacerle incluso diferente el cordón puedes dejarla así solita para que te funcione como cosmetiquera y la puedas traer dentro de tu de tu bolso más grande pero bueno este fue nuestro resultado muchas gracias chicas por estar aquí muchas gracias a todas a todos por seguirme por estar pendientes del canal y pues ya saben que estoy a sus órdenes para cualquier duda contesto los comentarios pues muchas gracias por todo cuídense y nos vemos en la próxima recuerden que este fue un proyecto para por parte de las Magic Crafters para el evento de Para Siempre niños nos vemos en el evento del 10 de mayo yo soy Tania Hernández de Mikotat y nos vemos en la próxima y nos vemos